Bienvenidos a esta clase donde vamos a hacer el inicio de otros tipos de contenedores con test container. Soy David Sebastián, soy ingeniero de software con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y tengo más de 10 años de experiencia dentro del sector del desarrollo. No solo me dedico a desarrollar sino a diseñar soluciones que al final serán puestas en los distintos entornos que tenga el cliente. Si tenéis cualquier cuestión, duda o simplemente me queréis añadir en Linkedin, ahí os dejo la única red social que tengo. He de decir que tardo un poquillo en responder, pero en cualquier caso, si me lanzáis una petición, estaré encantado de recibirla y si escribís algún mensaje, pues de verdad que me alegra mucho poderos escuchar o leer y os respondo eso, darlo por supuesto, aunque tarde un poquito más. ¿Qué requisitos vamos a tener para cursar el presente curso? Valga la redundancia. Primero y por supuesto conocimientos de Java, de Java y de Docker, porque de Java va a ser todo el entorno que nos apoyemos para desarrollar y Docker, porque al final test container, está montado sobre Docker. Entonces algún conocimiento de Docker sería bueno tener, no es obligatorio. Es necesario también tener conocimientos de testing, en concreto de JUnit 4 y JUnit 5. Toda la teoría la vamos a ver con JUnit 4, porque hay personas que siguen desarrollando con JUnit 4, entonces lo vamos a explicar a nivel teórico con JUnit 4, pero a nivel práctico todos los test los vamos a hacer en JUnit 5. Y así cubrimos los dos abanicos. Por lo tanto es bastante recomendable, por no decir necesario, tener conocimientos de JUnit. Esto lo vamos a usar. Adicionalmente, no sería un requisito absoluto, pero sería bastante importante que tuvierais conocimiento de Docker Compose, algún conocimiento de Elasticsearch, de Sol R o de Hasicor. Hasicor Bout. No es necesario, porque vamos a irlo viendo a lo largo de los distintos cursos, pues lo que hace, para qué sirve, de a dónde viene y a dónde va, ¿vale? Pero bueno, si tenéis un poco de conocimiento, siempre será bienvenido. ¿Cómo se va a estructurar el curso? Pues bueno, vamos a tener una introducción al curso, que es lo que hemos hecho en anteriores diapositivas, los requisitos, que es lo que acabamos de hacer, los objetivos, que lo veremos a continuación. Y luego ya pasaríamos con la sección de Docker Compose, Elasticsearch, Sol R, Hasicor, y finalmente pues llegaríamos ya al cierre del curso. Con esto, pues bueno, habríamos visto todo el curso y espero que pudierais haber sacado el máximo conocimiento posible del mismo. ¿Qué objetivos vamos a necesitar? Como siempre digo, ¿qué me voy a llevar a casa o qué voy a poder aplicar en mi entorno de trabajo? Pues primero, montar infraestructura dentro de un test de JUnit, ¿vale? Pero con un Docker Compose, ¿vale? Pues dado un contenedor, perdón, un YAML de Docker Compose, con N contenedores o N servicios, ¿vale? Vamos a poderlos montar desde un test unitario de JUnit, ¿vale? Eso sería uno de los hitos bastante importantes. Otro, pues sería ser capaz de montar contenedores en un JUnit de Elasticsearch. Otro, pues lo mismo, pero en vez de con Elasticsearch, con Sol R, es decir, montar la infraestructura dentro de un JUnit de Sol R. Lo mismo para Hasicorp, ser capaz de levantar un contenedor que va a tener nuestros secretos y dentro del test ser capaz de recuperar esos secretos. Esto es una herramienta bastante potente si estáis empleando algún sistema de secretos. Pues aquí vamos a ver Bout, donde, pues bueno, van a estar todos nuestros secretos guardados en nuestro entorno de producción y nosotros lo vamos a replicar en nuestros JUnit, ¿vale? Entonces, es una herramienta que es bastante útil. Y, por supuesto, deberíamos ser capaces de, o haber aprendido, de ejecutar los test sobre Docker, sobre infraestructura Docker, ver cómo se configura, cómo se personalizan estos tres contenedores y el Docker Compose, ¿vale? Y coger esa solvencia que vamos a necesitar en nuestro día a día. Hasta aquí este vídeo sobre otros tipos de contenedores con test container. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.